Bien. Bien. César, oh César, no era un hombre de mucha edad, pero se creía inmortal hasta que topó con la gravedad. Nadie comprende mi situación. Mi vida no es normal. Cantar para hombres impacientes es una situación terminal. Son malísimos. Lucrezia no podía saciar su apetito de amantes. Sospecho que le iría bien con un trío de los de antes. Ok. Doy un juglar sin tacto. Por dinero canto desafinado. Si me ves por las calles dame una patada bien animado. Las bellezas de Florencia pueden derretir un corazón, pero cuidado con las de Roma o luego tendrás picazón. 10 de 10. Para juzgar el carácter de una dama hay que fijarse en sus compañías. Si Sabia desea aparecer, conmigo debería amanecer. Buena galán. La dama de hierro de la Romaña, una rosa de acero templado, podría calentar un cadáver y seducir incluso a un soldado. Masa. El temible dux de Venecia, un hombre feroz como un can, se le puso la cara roja cuando disparate su plan. Pram. Ya voy. Esperen que el reloj me está trabando un poquito. Es que no me foto, me saló. Ah, está esa fina ahí, ¿sí? ¡Vale! ¡Vale! Ayer caminando en la calle, me crucé con una dulce mujer Que tenía un porte elegante y un vestido de docel Cuando el viento levantó las faldas de su prenda Sorprendido y excitado descubrí Lo que corría su entrepierna Entienda usted, por favor, que yo al amor no me niego Soy fiel y compañero, por favor Su bendición yo quiero Entiendo bien tu situación Pero escucha con atención, sobrino Por más que tu amor sea sincero No te dejaré estar con Carlitos En una ocasión yo me crucé A una bella muchacha Le pedí Que me diera su nombre Y en su lugar Me dio Una patada Cuando cantando me hallo Una triste balada Por lo general Me tiran Suenan los gallos Y los perros me ladran Los vecinos indignados Acá en casa tocan el timbre Cuando les abro Me tiran con palos Tomates, ladrillos Qué cosa triste ¿Quién le está sorda? Yo sé que improvisando Baladas así soy malo Pero al menos le meto onda Vamos No sé No me lo pueden No pueden negarlo Hecho como juglar Quizás no tenga éxito Pero al menos No reímos un rato De sus versos Algo payasescos Quizás No sea el mejor Quizás No sea el más guapo Quizás No tenga dinero Y tampoco Y tenga Gustos raros Pero yo Algo sí Sí es lo que tengo Y esto es muy importante Es algo que no todos tienen Tengo una risa muy irritante Un día caminando en el parque Me crucé Con una hermosura A comer Quise invitarle Más no Quepa duda De que salieron todos A atacarme Porque Porque como Ibas Ibas A hacer eso Yo les dije ¿Qué importa? Que ladre Y sea Peluda Tal vez improvisando No sea rápido Tal vez No sea ingenioso Pero bueno Al menos Le mando Ya sé Que soy Desastroso Una vez En la secundaria Sin querer Me equivoqué De baño Y justo llegaron Un par De compañeras Que a patadas Me sacaron Del cuarto Cuando yo Cuando el portero Me vio magullado Me preguntó ¿Qué había pasado? Le expliqué Mi confusión Y qué Y cuál Había sido El resultado En vez De comprenderme La dirección Me llevó De la oreja La directora Me gritó Indignada Y no les digo Lo que me tiran En la entrepierna Decían que al joven César Nadie lo podía matar Así que lo lancé Por los aires A ver Dónde iba A parar Ayer Era un compañero Que se cayó Por la escalera Y se lastimó Feo La rodilla Tuvimos que llevarlos A chugarlos A cuestas Pero esto No es lo interesante Lo interesante Y gracioso Fue que lo Trasladamos Una hora después Porque todos Porque todos Nos reímos Al antojo De su triste desgracia De su cara sangrante De su rodilla En posición preocupante Y obviamente Lo filmamos Hasta Sin memoria Lo filmé Hasta sin memoria Quedarme Ya sé que parezco cruel Ya sé que parezco desalmado Ya sé Que parece que no tengo respeto Por nada Y soy Un desacatado Pero déjenme decirles algo Yo No es que lo parezco Es que La verdad Yo Todo Me chupa un huevo No sigo más La tortura No sigo más El tormento Sigamos ya Con el juego Que si no Se nos pasa El tiempo Espero que no Le hayan sangrado Demasiados Los oídos Y que al menos Uno hayan disfrutado De estos versos Que aquí Improviso Ah ya Vámonos como un bufón actúo como un lelo imito a los que maldigo y corro que me las pelo cantaré para los niños elogiar cantaré para las damas alabar, cantaré para caballeros ensalzar, si sus nombres consigo recordar Constantin y yo te lo ruego Bizancio debe perdurar Constantino se levantará si Estambul no lo puede curar este patio está cerrado al público, dad media vuelta y echad a andar disculpa buen señor, somos el espectáculo de esta velada cualquier necio puede llevar un instrumento, largaos había un hombre llamado suena como un gato moribundo era una rata libidinosa así que cada vez que se exhibía le daba una pareja sustanciosa al viajar por Forlí ya no me mientras descansaba dijo que era por negocio mientras su tarifa me cobraba la canción de un juglar atrae damas a montones pero cuando me pongo a cantar me tiran a los pilones tomates, lechuga y repollo me tiran cada vez que canto pero yo lo sigo haciendo así el almuerzo me estoy ganando una rica ensaladita con manzana de postre aunque la verdad está algo podrida lo sé me dio en el marote me divierto con tan poco canto en italiano y nadie entiende lo que digo pero mi griego es imposible y mi turco parece un berrido yo sé cantar en inglés aunque mi pronunciación es un asco apenas si pronuncio el español ni hablar de bien hablarlo estoy disfrutando demasiado con esto debería dejarlo pero no puedo el que mal anda siempre mal acaba eso me dijo mi padre cuando me rompí la pata porque se preguntarán tenía el pie herido es que no me fijé y pisé a un erizo que hacía allí el animal tan exótico y extravagante tomando sol en un patio completamente completamente despreocupante de manera despreocupante el erizo se había escapado de la casa de un vecino sin dudarlo vino a parar a nuestro jardín florecido el aroma de las flores los insectos y lombrices atrajo al animal que a mi pie dejó cicatrices lo que hago por salvar el mundo es un alucine como aprender a tocar el laúd y hacer que todo esto rime la verdad que entiendo a elcio improvisar así en el aire no es fácil y menos cuando estás estrimiendo y jugando a la par que buscar que esto rime más por descarte Canto y pierdo el tiempo Dale recuerdos a tu familia No lo puedo creer Muy bien Pero vosotros ahí sentados Bien hecho, gracias No tenéis nada mejor que hacer Buenas noches Espero que estéis disfrutando Muy bien Seguro que sus oídos a esta altura ya están sangrando Con mis alaridos Mis acordes desafinados Pero para mi es divertido Gracioso e interesante Un ejercicio Curioso Enriquecedor Y extravagante Por eso lo sigo haciendo Arriesgo de perder Follows De que nunca más quieran verme Y que me denuncien Por acoso A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón Listo Lucrezia no podía saciar Su apetito de amantes Tocas estupendamente Gracias Sí, claro Ala, pelo pincho Que hay gente Esto tiene pinta de matón No Canto en italiano Y nadie entiende lo que dijo Pero mi griego Es imposible Y mi turco Parece un berrido Ah, y no me dejaron hacer un último verso Asesino Me tienen que reconocer Que el Chocolaud ha sido épico Y si bien Mis versos lo estropearon Opacado Ha quedado esto No me pueden negar Que es una misión excelente Divertidas Como pocas Original Y diferente Si no Y lo cortamos por el gente Ya llevamos casi Yo sé que es cortito Pero bueno Mejor tener un poquito Aunque sea cortito Que no tener Esa mujer se ha molestado Porque sin querer La he empujado A los guardias Estaba por llamar Por eso Salí disparado Ahí está Como no tengo ganas De De poner la música De Ray Porque me da paja Yo así me despido De ustedes Queridos amigos Público maravilloso Conmigo comprometido Que Dios los bendiga Y si no crees en Dios Mucha suerte Espero Que la hayan pasado bien Y haberles traído Una sonrisa Los dejo con Dieguito También llamado Doble T Que está haciendo dibujitos De Spidnas A ver si la trama Se resuelve Doe mi parte No me queda más Que despedirnos Váyase ya Que la Ray Se lanza A los gritos